Hola a todos, en este nuevo unboxing les voy a enseñar mis nuevas zapatillas para montar en biciclismo. Son de la marca Shimano, como estáis podiendo ver. La caja viene exactamente toda azul y como estáis podiendo ver viene Shimano, la pagina web. Detrás viene una guía para men y goma, es decir chico y chica. Y por ejemplo en Europa un 36, un 37 tal, las tallas se no usa y también te vienen en centímetros. Para que pongas el pie o tu zapatilla ahí. Y las de abajo son las de chica y de arriba también vienen ahí unos pequeños números de teléfono para si tienes que llamar a Shimano o lo que sea. Pues como estáis podiendo ver esa es la marca SH-XC30B. Como estáis podiendo ver. Y también las calas que lleva Shimano SPD. Son las que monta Shimano. Bueno, vamos a empezar con el unboxing. Como estáis podiendo ver son unas zapatillas negras enteras con un toque azul por dentro y también llevan unos refrescantes en gris. La verdad que son muy bonitas y porque sean negras no te dan más calor o menos calor. Puede darte alguna vez un poco más de sensación pero todas las zapatillas te van a dar casi exactamente el mismo calor dependiendo del material y la calidad. Bueno, aquí viene un manual que es grandísimo. Si lo abres, lo abierto por la mitad y no entraba en la cámara. Así que si lo abres, no. Pues ahí te dice cómo poner las calas, cómo se montan, cómo se... el uso, que lértelo un poquito si nunca has tenido zapatillas sería lo ideal. Yo me lo leí, que son mis primeras zapatillas de ciclismo y me lo leí perfectamente y no hay ningún problema. Como estáis podiendo ver los toques de gris, el modelo que viene el XC30 pone, se ve un poco mal pero es lo que pone. Y la suela como estáis podiendo ver, las suelas son rígidas, ni semi rígidas, ni blandas, ni nada. Son rígidas para no perder potencia en pedadeo y para que sean, a mí me parece más cómoda para lo que yo hago. Otra gente, diga lo contrario. También tiene tres cierres por velcro, como estáis podiendo ver, que se coge, que lo pones y agarra muy bien y no lo suelta. Con el tiempo supongo que se degastarán, que serán mejor los alambres y esas cosas. Con el tiempo sí, pero cuando se degasten, te compras otras y hasta Pascuas. Pues como estáis podiendo ver, voy a sacar la suela, a ver si puedo sacar la suela, que es un poco difícil. Por el problema que sea que se ha roto la suela tal, hay repuestos de suela que puedes ir a comprar, no sé exactamente cuánto valen, pero es Shimano, así que tampoco será ni muy caro ni muy barato. Como estáis podiendo ver, es una suela reforzada y con ese tipo de suela especial. Parece que es muy finita, pero es decir, coges una de un calzado normal y a lo mejor es tres o cuatro veces más gorda que esta, pero esta es súper rígida, se puede doblar perfectamente y es muy cómoda. Como estáis podiendo ver, estas serían las calas que lleva Shimano. Y las podéis desplazar para adelante o para atrás, por un lado o para el otro, según las queréis montar, pero se suelen ser lo más adelante posible o lo más atrás posible, dependiendo el pie que, y lo más central, en medio. Como estáis podiendo ver, la suela lleva bastante tacos y diseñado para que no rebale casi en cualquier terreno, es decir, si pasa en asfalto, no te rebale en asfalto o en montaña. En principio son para montaña, la zapatilla, es decir, para montaña o semipistas o tal, que no son de carretera, porque si fueran de carretera serían lisas, lisas las suelas. Bueno, como estáis podiendo ver, vamos a abrir para ver si veis un poco la lengüeta. La lengüeta es antibarro, es decir, especial antibarro para que no se acumule el barro. Pues bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo, dale a like, suscríbete, comenta y hasta luego y un saludo.